Mi nombre es Vanessa Martins y voy a hablar un poco sobre la película venezolana Taita Boves. Taita Boves es una película venezolana que narra un momento decisivo en la historia de Venezuela, la Guerra de Independencia, la cual es una de las más sangrientas de todo el continente, aspecto que adaptaron muy bien durante las escenas de esta película. Este filme se enfoca en un personaje muy importante para la historia de Venezuela, José Tomás Boves, el cual era un militar realista, apoyaba a la monarquía española y estaba en contra de la independencia. Él se convirtió en un gran caudillo y construyó su propio ejército, el cual estaba conformado por los esclavos, es decir, por los negros de esa época. Con esa fuerza él la aprovechó o la utilizó para destruir el ejército patriota liderado por Simón Bolívar, arrasando con la Segunda República. Por la República Taita es un personaje cruel, frívolo, siniestro a la hora de castigar a aquellos cuyos ideales van en su ponte. Esto lo podemos ver a lo largo de toda la película mediante escenas sangrientas y violentas. Un ejemplo de esto es aquella escena en donde él le dice a Diego, agradece que te doy el honor de la pólvora y las balas, haciéndole creer a Diego que le van a disparar, pero luego termina matándolo él mismo con el asta de una bandera. Una escena bastante impactante. Agradece que te doy el honor de la pólvora y las balas. En esta película vamos a encontrar una cultura bastante machista, clasista y racista, en donde se desborda el desprecio hacia los negros y cómo estos se revelan. También podremos encontrar diferentes creencias religiosas, como la santería a través de la brujería y el catolicismo a través de las iglesias. Llegó la hora en que el más gallo se monte en la botella. En tiempo de loco, el más loco es el que manda. Esta adaptación cinematográfica de la novela de Francisco Herrera le permite a toda su audiencia conocer, disfrutar y entender un poco sobre la historia de Venezuela durante esta época. También permite conocer sobre, según mucha literatura venezolana, el archienemigo de Bolívar, José Tomás Bóvez, el taíca. En Venezuela no manda el que quiere, sino el que puede.